El Centro de Orientación Familiar también ha celebrado una misa y un ágape de agradecimiento a los voluntarios que trabajan con ellos y que tienen un papel fundamental, sin cuya labor no podría hacerse ni llevarse adelante nada. Dos veces al año hacen este encuentro en el que se reúnen todos los miembros de los COFs de Cantabria. Los voluntarios se encargan de programas como la Red Escucha, que atiende a aquellos que necesitan un oído amigo. Son el primer recibimiento además que reciben los que acuden al COF. Es muy importante porque si los voluntarios, yo muchas veces lo he comentado, no podrían funcionar los Centros de Orientación Familiar. El voluntario es la persona que va al centro para dar un silencio absoluto de lo que pasa en los centros. Lo del tema de la protección de datos es a rajatabla.